qué tal chicos y chicas gamers a la vez todo un nuevo vídeo para el canal estamos con el arena hermano buena cabrón hoy este web me puso un reto en el vídeo de cuando matamos al dragón me puso que fuera un palacio de estos del mar y lo saqueará algo así bueno sí sí ya y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo vamos a ir a buscar un palacio y vamos a tratar de de saquearlo vale pero yo voy solo porque tú no quiere ir y así en el vídeo sí 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 ya quiere decir algo mandar salud a alguien le mando saludo a mi mamá que ya está trabajando aquí no salvo un saludo para la sería para el coja y hay un saludo también al lejera lo bueno a los administradores del server hermano el server de drizar está muy bueno tienen toda la descripción página facebook todo lo que sea de drizar lo tienen en la descripción o no sí 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 y el facebook de este men también y el instagram de la mamá sí 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 ya hermano hago una transacción y nos vemos ahí en el mar buscando el palacio bye bye 20 minutos después bueno el chico ya llevamos como más de unos 10 minutos tratando de buscar esta mierda qué y esto se entra por abajo por donde tiene por cualquier lado si la idea es que que llega el mediano el cual está en el cuadro de los cubanos y el fondo era un callejero uno se salió para afuera es que el pegue bueno casi se sabe por fuera No Aquí sirve la flecha Uy, no le hacen nada a la flecha Ah, sí, 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 le hacen Pero le hacen poco a la bomba Pero ¿por qué se dan para abajo a la flecha? No entiendo nada Ah, porque está llenado a la bomba No, ya, entonces bajamos Aquí está, aquí está, tiene un ojo Se la dio el server No, 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 se la dio el server No, me sacó vida Se la dio el server Leche, leche, leche ¿Cuánta vida tiene Este monstruo, eh? Dependiendo Nos cambiamos de botellita O mismo algo Porque el server es super lucky, hermano Sí, sí, me dicen que van a comer host Me envenenaron de nuevo Dale Voy o no, voy, voy Segundo intento Aquí está, aquí está Dale, muere, muere, muere Tengo filo 4 Bueno Murió Lo maté Lo maté Lo maté Mira tu libro de recetas ¿Qué me dio? Esponja mojada ¿Para qué sirve esa mierda? Para sacar agua, parece En el mar Una esponja Una esponja Supuestamente ahora pongo una puerta aquí De aquí puedo respirar Muy bien Ya, ya entré a la primera parte Estoy super nervioso, hermano Seguimos bajando ¿Y qué se supone que debería de encontrar aquí? Creo que bloques de oro Bloques de oro Bueno, me acaban de encantar de nuevo Voy a poner la puerta aquí Suerte, Marina Que rompería uno Hace la dos Ya pues, men Déjame hacer el video Ya te dije Muy bien Ya Temento Hablar Y desconcentra Vale, seguí bajando Puta, de no me encantaron Parece que si matáis a uno de esos Te dan caleta de experiencia No me dio una experiencia Santa Hermano, no encuentro nada De lo que tú me dijiste ¿Encontraí bloques de oro? No Uh, encontré otro Guatón más Encontré otro ¿Cuántos son? No sé Creo que son como a tres ¿Dónde pueden ser? No, no me acuerdo Muerto Hace rato no fue Puse la puerta Ah, no, no Estoy encantado Vamos a comer algo Hasta el momento No he encontrado nada De lo que Este men me dijo Vamos a 216 de ping Seguimos Yo lo que sé Que en esos templos Yo me encontré Bloques de oro Pero en qué parte Por si esa es la idea ¿En qué parte? De ahí dentro Creo que Estoy en el medio Medio Entré por el medio Por mano Ah, pues Wea Y veo puras cuestiones De colores Blanca Me tiraron otro hechizo Y te quita mucha vida Wea No No Pero con el lag Te pueden llegar a matar Esas wea Sí, pero aquí estoy Con la puerta Ah Bueno, hasta el momento Nos ha ido bien Nos quedan 6, 7, 8 Cubos de leche Pero ya me salí De dentro Porque ya no estoy Dentro Estoy por la orilla Ahora A ver Que aquí hay otro Un Ah, no Este es más chico Hermano No sé Antes Esa wea Que vos decís Wea Veo puros Suspectador Nomás Es duro Pero wea Que rabia Buscate otro Buscate otro Quería otro ¿Otro que? Otro templo Yo tengo guardado uno 10.000 cuantaros no voy a ver cuando se me cae lo oeste de leche y voy a ver un tutorial bueno a ver por donde tengo que ir porque no entonces pario que hayan para el video y despues te paso no 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 sigo grabando esta todo como en la puerta de nuevo es que hay muchas cosas hermano lo que menos veo son bloques de oro hermano a ver yo lo que se es que encontré bloques de oro pero por que parte po te fuiste al medio y despues revisa los lados pero si estoy revisando todo ya me perdí ahora encuentro puros peces no otra vez me encantaron me encantaron nos subimos oh ya ahora encontré lo que me dijiste tú pero había que romper unos bloques de otras cosas ahí lo encontraste y eso es todo cumplir el reto y hay más bloques o estos son lo único mierda son lo único pero por templos acá hay harto o por palacio pero que si hay harto son pescados que me están atacando ahora mismo podía ser una granja de guardianes ahí bien ricos yo tenía una idea de hacer uno y ahora estoy mirando y ahora estoy mirando chale oh no 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 muera muera me falta muero me falta muero así muero oh no le pegó un aldeano que soy un imbécil chale entonces ahora hay que picar esto y sacar eso no y sacar el oro pero antes que nada hay que matar estos pececitos porque molestan mucho no 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 hay más no hay más si son ocho y eso te sirve para hacerte una grafa de crisis digo va para hacerte una baza bueno vamos a recorrer el lugar por si encontramos algo más por qué no por qué no creo que sea lo único coche que haya yo creo que deben haber más no sé si eran libros que me cobraba el aldeano ya ha ccoo oh uj señor j es 31 esmeralda por donde salgo por donde salgo salí ya claro bueno ya terminé busqué los 8 bloques ese era el reto de este men así que eso chicos y chicas giver pronto estaremos haciendo más retos recuerda dejarlo en los comentarios despídete la arenita chau bros un gusto estar en el video del nico estaba hablando pura web mientras yo lo hacía el reto pero no importa lo vamos a subir al canal y eso chicas y chicas givers nos vemos en un próximo videito ojalá les haya gustado recuerden todo está en la descripción vayan a ver los videos anteriores dejen su like y nos vemos en los sorteitos chau chau